La proliferación de enfermedades en temporada de verano se da con mayor frecuencia por la polvareda, el calor y los rayos solares. Según médicos, las afecciones más comunes son las respiratorias y alergias en la piel. El polvo afecta directamente el área o superficie de donde toca. Por ejemplo, cuando entra directamente y nosotros lo aspiramos por la nariz, ese polvo en la mayoría de las circunstancias puede causar rinitis, una rinitis alérgica. Nosotros sabemos fácilmente identificarlas porque nos damos cuenta que la nariz se pone un poquito rojita, hay secreciones nasales, congestión, estornudos contantes. Hay una alteración en la piel que se llama keratosis pilar, que generalmente se presenta como un montón de puntitos o espinas en los brazos. Las personas lo confunden creyendo que se trata de espinilla y lo que es es una resequedad en la piel, pero llevada a su máxima expresión en este caso. Porque la resequedad en la piel que vos puedes ver en la mayoría de las personas que no padecen de alergias o no tienen mayor problema, es que su piel se pone un poco agrietada. Y que si uno pasa la mano y se pasa una uña, uno ve que queda blanco. Eso significa resequedad en la piel. Pero la keratosis pilar es una causa de consulta ahorita que es una expresión de resequedad mayor y se presenta generalmente en los hombros, en los brazos, a veces en las piernas. Se ve más en las personas alérgicas y quienes más están sufriendo ahorita. El problema también de la resequedad justamente son las personas con antecedentes de alergia. La piel es el órgano más grande del cuerpo y tiene una función muy importante. Por ello los dermatólogos recomiendan cuidarla en esta temporada de verano aplicando crema hidratante, bloqueador solar, entre otros. No pueden faltar tres cosas importantes. Uno, un jabón que no nos reseque, porque los jabones que llevan en sí el componente de detergente son los que más resecan la piel. Así que tienen que ser limpiadores de piel que no llevan detergentes. Se llaman SINDET. Preferiblemente utilizar protector solar. Entrando el verano nosotros deberíamos de tener una rutina de protección solar. La protección solar se tiene que dar dos veces al día por lo menos. Se tiene que dar en la mañana antes de salir a hacer sus actividades de diario y se tiene que reaplicar al mediodía. Los labios también sufren resequedad a causa del viento. Y en lo particular me encanta recomendar la vaselina simple para hidratar los labios o la manteca de cacao que la pueden encontrar en tiendas de estas que son de productos naturales. Utilizarlo dos veces al día, en la mañana y en la noche. Otra de las indicaciones de los médicos en esta época de verano donde incrementa la velocidad de los vientos es taparse la boca con un trapo para evitar absorber contaminación. La limpieza general es lo más importante. Y si andas en la calle, por ejemplo, y viene una... Y miramos que viene el que está en el ambiente fuerte y hay polvarera fuerte, buscar cómo taparse. Si tienes un trapo húmedo, mejor. Si no, pues un trapo alto. Pero taparte la nariz, taparte la boca. Y si se puede, ojo. Los niños y las personas de la tercera edad son los más vulnerables de padecer estas enfermedades. Por ello, los médicos recomiendan mantener limpias las viviendas, tapados los alimentos y evitar la exposición al sol sin protección. Margin Pozo de Sol a Sol.